Este ritmo pega, oye como llega, última entrada mexicana desde el plan mi colega Musiquita para mene a la barriga, lima raga para vacilar en el buga Oye es la mía, la tuya, la suya, fiesta como esta no se da cada día Que va, mamma mia, busco una tía y no tengo manía Rubia o morena, soy un tío legal, que tiene mucha labia pero nada decapitada Si no venga para dar, si no venga para dar Yo, 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 tú eres un ingeniero sin ingenio, un billete escaneado y en la tripa mi dolor Yo traigo el calor que dirá de tu mercurio, lo hago parte a parte a parte, mi estilo de parte y aparte Tu patasito es ardente que salte como plomo, soy tu puerta sin pomo Artista sin mese en el sego, ragaboy soy yo, mime conmigo y con mi promo me asomo si me jode este nombro Tu puto algo con dos rombos y mi vida dando trompos En mi maqueta segunda, abunda el compromiso con mi música Mi opinión satílica, hace a un tag el pal que me critica Tu voz acopla con el micrófono, no tengo corazón, tengo un metrónomo No conozco a nadie, pero nadie me conoce No sé lo que es malo, lo que me produce el goce Seré un extraterrestre, un insecto vegetal No sé lo que está bien y tampoco lo que está mal Lo único que sé es que yo no sé nada Nada de nada, pero nada de nada Porque nada no se ajoja y yo no me estoy ahogando Lo que yo no veo es la luz que estoy buscando Y si no, y si no, no puedo encontrar No me queda más remedio que ponerme a cantar Corre a engaño Papá, yé, para producir son, ya, evad el micrófono En el 2006, papá, pató la peña ¡No!